Música Estamos aquí en el Polideportivo Benito Quinquela Martín del Club Atlético Boca Junior desarrollando lo que es el primer festival inclusivo de fútbol 3 en el cual estamos participando jóvenes del Club Boca Junior jóvenes del Club Racing y jóvenes de la Asociación Civil Andar disfrutando de la metodología del fútbol 3 para la convivencia, para la inclusión y para el desarrollo deportivo y personal de cada uno de estos jóvenes Música El fútbol inclusivo para nosotros es una tarea que nos llena de orgullo y nos permite fijarnos objetivos más allá de jugar un partido de fútbol para que podamos compartir juntos e iniciar con esto una serie de encuentros para poder integrarnos más en el trabajo Música Hemos decidido hacer principal foco en cuestiones de inclusión social y deportiva así llamamos nosotros a este eje de trabajo en donde uno de los pilares de las actividades principales que tuvimos este año es esta tamborita en la que estamos presentes hoy Música Y esto nos demuestra que los clubes son a través de estas actividades donde damos oportunidades, equiparamos, incluimos creo que es muy importante digamos trabajar en el tema social y los clubes están cumpliendo esta hermosa misión tenemos mucho para aprender, estamos arrancando esta experiencia en Boca nos marca el camino serán muy muy bienvenidos y ojalá que la podamos replicar en muchos ámbitos también Música Este festival Fútbol 3 me gustó porque poder ser con partidismo con otros clubes que no conoces Que la gente venga acá solamente no solamente a ganar sino que la gente se advierta, que la pase bien que esté con los compañeros también y estaría bueno que cada año se vuelva a repetir Música Acá ganamos todos Música